¿Qué es el pueblo de Chile? Cuando tenemos el puerto de San Antonio quemándose por los cuatro costados y con trabajadores victoriosos, cuando tenemos un sindicato de correos paralizado luchando por sus demandas, nos damos cuenta que estos compañeros, Julio, Roberto, los hermanos de la operación al baño, los hermanos del 7 de septiembre del 87, los compañeros rodillistas caídos en combate o atribillados o asesinados, entendemos, y ese es el verbo, que su muerte no fue un marco. Gracias. 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 Y también queremos invitar a dos compañeros socialistas que son junto con nosotros parte de estos candidatos de Izquierda Popular. A la bienvenida, al compañero Patricio Guzmán, que es el candidato a Senado, que es el candidato a Senado de la Sala de la Comunicidad, que es el candidato a Senado de la Comunicidad, que es el candidato a Senado de la Comunicidad. Bueno compañeros, estos somos los que nos toca esta tarea que a veces es difícil, compleja, muchos de nosotros tenemos un grado de timidez importante y nos cuesta asumir, pero bueno, como ayer les poníamos las almas, como dijo Manuel Rodríguez, con la suma y la espada es parte de nuestra conclusión. Así que estos son nuestros candidatos, esperemos que ustedes nos apoyen. Y para cambiar los países que tienen contra este duopolio y contra todas esas alternativas que son más de lo mismo, con Marcelo, con la izquierda popular, construyendo un poder popular, vamos a cambiar este país para que los sueños de nuestros compañeros Caibro y todas las generaciones que han luchado se hagan realidad. Así que invitamos primero que nada a nuestro coordenador nacional, compañero Marcos Riquelme. Para que invita las pañoletas a dos compañeros que van a ser a partir de hoy, o a partir de mucho tiempo atrás, pero hoy de manera oficial y pública, militantes del movimiento patriótico Manuel Rodríguez. Invitamos a este escenario al compañero Cristian Orellana y al compañero Roberto Maldonado. En este momento que es súper importante para nosotros como para los compañeros, quiero entregarles un mensaje. Un mensaje que me hicieron llegar compañeros que no son chilenos y que son nuestros hermanos. Quizás para los militantes no van a ser muy sorpresivos lo que voy a decir. Nuestros compañeros del movimiento patriótico revolucionario Quebracho de Argentina me han hecho llegar un saludo para este día y deseando la mejor suerte en estas tareas que hemos emprendido. Ellos saben porque no han visto por los videos que en estos días nosotros, o este día es muy importante la presencia de nuevos militantes. Militantes que efectivamente ya han estado trabajando. Y nos mandan un saludo en un saludo en un momento muy complejo para ellos. Dos de sus dirigentes más importantes van a ser detenidos en cualquier momento y encarcelados por aproximadamente cuatro o cinco años. Y la intención tanto del gobierno como de los poderes en Argentina ha sido clandestinizada. O sea que en vez de enfrentar esta situación, los compañeros tomen un camino más fácil que no el del mundo social, el del mundo político, sino que sea el del mundo clandestino. Que desde allí puedan ser exterminados de a poco. Ellos han tomado la decisión de resistir este intento de encarcelarlos, pero resistirlos política y socialmente. Y para eso, lo más probable es que se atincheren en la facultad de periodismo de la Universidad de La Plata junto a una variedad de gama de dirigentes. Lo digo esto porque a veces un pequeño saludo de parte nuestra, un deseo de parte nuestra es un aliciente muy importante para ellos. En algunos días vamos a hacer algunas actividades que están relacionadas con ellos. Pero quería partir con esto para decirle a los compañeros que nuestra labor no es aquí en Chile, ni en este pedazo, ni en el lugar que van de cores, es nuestra Latinoamérica. A partir de este momento, los compañeros son militantes con todos los deberes y derechos. Le hemos dicho siempre a todos nuestros militantes que derechos hay pocos, muy pocos. Pero deberes hay una cantidad inmensa. Así que, bienvenido nuevamente, ahora formalmente, a nuestra organización, que es la organización de un conjunto de compañeros que se encuentra en Valparaíso, en Concepción, en Tenguco, en la Cuarta Región. Y que en este momento, están haciendo lo mismo o están recordándonos a nosotros que estamos haciendo esto. Y que en este momento, están haciendo lo mismo. Ahora, le pido a los compañeros, a todos en general, que se pongan de pie, a nuestros compañeros rodriguistas y compañeras rodriguistas, firmen, y terminamos el acto dejando invitados a todos los compañeros a un cóctel de camadrería, al final de este, y lo terminamos con el himno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!